Ok, no te asustes con este ejercicio que a simple vista parece impactar por todas esas alternativas. Mira que lo que están pidiendo es la expresión de esas cuatro que no es equivalente, que no es equivalente a x a la 6 menos y a la 6. Lo más ideal aquí en este caso es probar con valores, es lo más ideal. Prueba con valores, haz el intento, descarta de las alternativas cuál sí y cuál no cumple y con eso vamos resolviendo acá para ir comprobando. ¿De acuerdo? Pauso el video. ¿Ya? Empezamos. Observa lo siguiente. Tú tienes x a la 6 menos y a la 6. Cuidado con los valores que utilizas de x y y, ¿ok? Porque al final si colocas 3, 4, 5, cuando lo leas a la 6 va a dar números muy grandes. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a probar con dos números sencillos, ¿ok? Vamos a poner, por ejemplo, que x vale 2 y que y vale 1. Y en ese orden, como al final voy a restar este menos este para que me dé positivo el resultado. x a la 6 sería 2 elevado a la 6 menos el 1 elevado a la 6. 2 a la 6, eso sería 64. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 6 veces da 64. 64 menos 1 elevado a la 6 que es 1, 64 menos 1, eso da 63. Quiere decir que para estos dos valores, para esos dos valores, esta expresión da 63. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar de nuestras alternativas la que no da 63 y vamos a ir probando una a una. Máximo vamos a probar con 3, ¿de acuerdo? Vamos a probar con la a. Tú puedes dejar la b que es la más fea de último si quieres. Vamos a probar con la b de hecho de una vez. Vamos a probar con la b. La alternativa b dice, x menos y, lo voy a escribir aquí un momentico. Eso está multiplicándose por x a la 5 más x a la 4 por y más x a la 3 por y al cuadrado más x a la cuadrado por y a la 3 más x por y a la 4 más y a la 5. ¡Qué locura, ¿cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Mira que la x baja el exponente. 5, 4, 3, 2, 1, 0 no aparece. Y aquí la lleva subiendo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y acá tendríamos la diferencia de esas dos cantidades. Si tú colocas aquí, x menos y es 2 menos 1. Y 2 menos 1 eso es 1. Es decir que todo esto está multiplicándose por 1 y esto lo puedes ignorar. Donde está la y va a ser importante porque donde está la y como es 1. Aquí 1, 1, 1, 1, 1 y 1 y 1. Cualquier potencia da 1 y multiplicar por 1 que al final los valores de x. Entonces, atención. Para el caso de la alternativa b quedaría. Aquí esto da 1 y esto sería 2 a la 5 que es 32 más 2 a la 4 que es 16 más 2 a la 3 que es 8 más 2 al cuadrado que sería 4 más 2 más 1 que es el valor de y. ¿De acuerdo? Porque esto es y a la 5 que es 1. Aquí no puse y porque multiplicar por 1 queda eso mismo. Cuando tú sumas todo esto y multiplicas por 1 queda la suma de todo esto. Puedes ver cuánto da. A ver si de casualidad cae como un 63. A ver. Tú puedes agrupar aquí. 4 más 2 son 6. 6 más 8 son 14. 14 y 16 daría 30. Más 32 daría 62. Más 1 da 63. Por 1 dio 63. La b cumple. Es decir que es equivalente. Mira que la más fea es equivalente. Entonces tú podías dejar esa de última porque al final probar con la a, con la c o con la d te daba para comprobarlo. ¿Me sigues la idea? Ok. Vamos a ver ahora con la d. Atención con la d. La d dice lo siguiente. Vamos a ir salteando aquí. x a la 3 menos y a la 3 que multiplica a x más y que multiplica a x al cuadrado menos x por y más y al cuadrado. Sustituimos. 2 al cubo. 2 al cubo daría 8 menos 1 al cubo que es 1. 8 menos 1 esto da 7. Ok. 2 más 1 aquí sería 3. Y aquí ¿cuánto nos daría? 2 al cuadrado esto es 4 menos 2 más 1. ¿De acuerdo? 4 menos 2 es 2 más 1 eso es 3. Quiere decir que esto va a dar 7 por 3 por 3. 3 por 3 es 9 por 7. 63. Da lo mismo. Es decir que la d también es una expresión equivalente. Aquí nos ayuda para tener también operaciones de aritmética. Ya sabemos que estas dos son equivalentes. Estamos entre la a y la c. ¿Cuál de las dos no sería? A ver. Te voy a dar una técnica ahora para este 63. Como son términos que se están multiplicando entre sí. Como son términos que se están multiplicando entre sí. Ya sabemos que la b y la d no son. Estamos entre la a y la c. Mira que este 63 que está aquí. Tú lo puedes pensar como 7 por 9. O lo puedes pensar como 7 por 3 por 3. Pero esos valores tienen que estar involucrados dentro del producto para que pueda dar 63. Vamos a ver con la a. Mira la a. La a dice. x al cuadrado menos y al cuadrado por x a la 4 más x al cuadrado y al cuadrado más y a la 4. Bueno, si sustituyes x al cuadrado, si sustituyes acá, daría 4 menos 1 al cuadrado que es 1, daría 3 en ese caso. Y este de acá, mira que ahí apareció un 3. Debería dar 7 por 3. Todo esto debería dar 21 para que pueda dar 63. ¿De acuerdo? Mira, este sería x a la 4. 2 a la 4 que es 16 más 2 al cuadrado por 1 al cuadrado queda solo el 2 al cuadrado que es 4 más 1 a la 4 que es 1. ¿Qué queda? 16 más 4, 20 más 1, 21. 21 por 3, 63. La a también sería una expresión equivalente. Probamos entonces con las 3 que sí son equivalentes y la conclusión es que la c, así como la tienes allí, la c no es equivalente. Te lo dejo a ti para que hagas la prueba. Al final mira que te quedaría x más y por x menos y por x al cuadrado más y al cuadrado por x al cuadrado menos x por y más y al cuadrado que esta es la opción c. Esta de acá no es equivalente. Haz la prueba tú, mete los valores 2 y 1 y te vas a dar cuenta que no da este mismo resultado. ¿De acuerdo? Espero que hayas entendido, que haya quedado claro. No necesitas agarrar y ponerte a desglosarlo porque aquí como estás buscando lo que no es equivalente tienes tres formas de representarla. Mira que la a, la b y la d son tres maneras de representarla pero la c no puedes hacerlo en tal caso. Otra manera para cerrar de hacerlo es agarrar las alternativas, es mucho más largo, y ponerte a multiplicar todo eso y ver si resolviéndolo llegas a x a la 6 menos y a la 6 que es esto que tenemos aquí. Esa es otra forma de hacerlo pero cuando uno tiene mucho más tiempo. Entonces, haz la prueba y te vas a percatar que esto no da lo mismo que 63. Espero que haya quedado claro. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.